Porque alguien se cree que Sánchez es invencible. Sánchez no es invencible. Sánchez ha cometido muchísimos errores. Pero ha podido seguir adelante porque no ha tenido nada enfrente. Porque los que tenían que estar enfrente o se han echado a un lado o directamente se han rendido ante Sánchez. Dice la noticia, Puigdemont y los escándalos familiares de Sánchez hacen tambalear la frágil estabilidad de la legislatura. Tenemos al otro lado de Sky. A nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien. Aquí estamos. Ya volvimos a la noche del pueblo. Ah, ya no está del pueblo. No, no. Hace mucho calor en la goza, ¿no? Hemos estado una semanita en la playa. Ahora en julio y luego, bueno, ya vamos así tomándonoslo un poco ahora, un poco de playa, un poco de volver al trabajo y así, ¿no? Pero vamos, que yo tampoco dejo de trabajar. Me llevo el portátil, oye, el MacBook y ala, dale que te pego, ¿no? Dale que te pego. Efectivamente. Señor Sancho, estamos viendo a un Pedro Sánchez más débil que nunca. La verdad que esa es la situación. En el Parlamento ha perdido 33 votaciones. Quiere decir que no hay legislatura, básicamente. Vemos cómo Puigdemont está a punto de matarle políticamente en el momento que pacte con Esquerra Republicana y ya sea presidente de la Generalitat. Por otro lado, el caso de su mujer nunca se hubiera imaginado que llegara tan lejos sin que salieran tantas pruebas que la involucraran. Y es que ahora van a por él directamente. ¿Usted cree que Sánchez tiene continuidad o directamente esto va a terminar antes que después? No, bueno, Sánchez está agarrado, así como se agarra, a un imposible, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Junts, que efectivamente es el primer partido que tiene la llave, ¿no? Y Junts ya lo ha dicho claramente, hoy lo ha dicho Turul. Si es que ha sido muy claro, dice que no cuente con nosotros para sostener la gobernabilidad de Madrid. Dice, nosotros pensamos en Cataluña, en clave catalana, únicamente, ¿no? Pues ellos tenían y le han recordado que el pacto era un pacto de investidura a cambio de la amnistía. De investidura, no de legislatura. Y por tanto, dice, nosotros no vamos a mantener, ni tenemos, ni queremos, ni nos importa. A nosotros no nos importa Cataluña. Y claro, si… o sea, pero es que, claro, yo, Jesús Ángel, si por un casual hay algún tipo de medida que tenga que ver con los presupuestos, con el gasto, etcétera, que en un momento dado pueda convencer a Junts para votarlo, incluso, yo te diría que hasta el PNV en un momento dado, bueno, pero vamos, a Junts para votarlo, a lo mejor el que no le vota entonces a Sánchez es Podemos. Recordemos que Podemos está en manos de Pablo Iglesias, que es el que toma las decisiones. Y me va a decir, ah, esto no. Porque, claro, ahí son incompatibles. Es decir, la distancia entre Podemos, Bildu, por ejemplo, y Junts, independientemente de que uno sea separatista catalán y el otro sea extrema izquierda, es que es un mundo. Entonces, no hay ningún tipo de afinidad. Esto del gobierno de progreso es una forma de expresarse, es una patraña, ¿no? No va a haber un gobierno de progreso con las dos derechas más carpetobitónicas que existen en España, ¿no? Es decir, cerradas totalmente aquí no entra nadie, que son la derecha del PNV en el País Vasco y la derecha de Junts en Cataluña. Entonces, la legislatura no tiene recorrido y tiene que estallar, porque, ya digo, o sea, es que no va a tener presupuestos, independientemente de lo que pase en Cataluña. Le voy a hacer una pregunta, señor Sancho, le voy a hacer una pregunta. Lo normal es que Cayera y Sánchez se fuera, pero, claro, ante la situación penal de su mujer y la suya propia, es que la única defensa que tiene Pedro Sánchez ahora mismo es permanecer en el gobierno, ¿no? Intenta. Eso es lo que dijo Abascal el otro día, dice, se aferra al poder desesperadamente porque, dice, para evitar ir a la cárcel, ¿no? Así de claro lo dijo, con todas las letras. Y, bueno, es evidente que él tiene una cierta desesperación. Había hoy, han relatado un episodio en el que le llamó a la orden y le tomó a gritos con Bolaños porque le habían dicho que, claro, ayer se visualizó que él no tiene mayoría para gobernar. Pero Sánchez, mire, usted lo ha dicho muy bien, es que Sánchez es un perdedor. Es decir, Pedro Sánchez camufla, que es extraordinariamente torpe, camufla sus torpezas con sus maneras chulescas. Es decir, Pedro Sánchez, como es alto y va con pantalones pitillo y tiene unas maneras absolutamente chulescas, parece que, oh, este hombre se come el mundo. No, no, es extraordinariamente torpe. Fíjese usted que desde el poder ha conseguido, el poder ganó unas elecciones, unas, las que sacó el Partido Popular, creo que 88 diputados, con Pablo Casado, ganó unas elecciones y el resto lo ha perdido todo. Todo, o sea, ha perdido todo, absolutamente todo. No solamente ha perdido las 33 votaciones en el Congreso en 7 u 8 meses, lo ha perdido todo, todas las elecciones, elección tras elección, es un perdedor nato. Pero es que además, el caso de Goña Gómez se ha enrocado diciendo que... Parece que se nos ha cortado la conexión. Mientras se recupera la conexión, vamos a presentar a nuestro invitado que está aquí yo con nosotros. Señor Venegas, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy entretenido. La noche es calurosa hoy. Bueno, un poquito de calor, vamos. En verano hace calor y en frío se... En invierno, en frío, la verdad que sí. En invierno, perdón, hace un poco de frío. Me dicen ya los compañeros que ya hemos recuperado la conexión. Señor Sancho, que se había quedado atrancado la pantalla. Que habíamos perdido la conexión. Sí, se había quedado atrancado. Yo decía que Sánchez... Ah, bueno, yo decía que... Yo decía, don Jesús Ángel, que Sánchez es un perdedor. O sea, ganó unas elecciones, no sé si esto se ha oído bien, cuando se enfrentó a Pablo Casado, que creo que el Partido Popular... Sí, sí, eso ya lo... Todo eso ya lo ha cortado usted. Y luego ha perdido todo, absolutamente todo. Y luego el problema es que él, la única baza que tiene es su aspecto, o sea, es decir, sus maneras chulescas. Él es alto, va con pantalones pitillo, va como que se come el mundo. Y dice, no, hombre, este hombre se come el mundo tal, ¿no? Pero luego es muy torpe, extraordinariamente torpe. Le están achacando la forma penosa en que ha gestionado todo el tema de Begoña Gómez. Primero hay dos aspectos, yo creo que usted lo ha venido más o menos remarcando. Uno es la sensación de impunidad que han tenido. Si no hubieran tenido esa sensación de impunidad, no hubieran hecho las cosas tan mal, tan rematadamente mal, tan rematadamente, groseramente mal. Para que dices, pero ¿cómo es posible recibir en Moncloa para decirle? Es que han confesado, ha confesado el rector y ha confesado a la vez. O sea, es que lo han hecho con esa sensación de impunidad que tienen, ¿verdad? Eso es una muestra de extraordinaria torpeza. Pero es que después, como decimos, es que este hombre es un vulgar perdedor nato. Y luego con lo de su mujer ha sido, bueno, y se está siendo portada de todos los medios internacionales, desde que Pedro Sánchez le dio una popularidad mundial extraordinaria con aquellos cinco días de reflexión. Quiero decir que es de una torpeza extrema. Tú te has puesto el foco del mundo entero sobre ti y claro, el foco, ¿por qué hace este hombre esto? Y empiezan, ah, claro, es que es una mujer y empiezan a poner al lado de Begoña Gómez la palabra corrupción. Todos los medios, porque todos los medios no se complican más. Y decimos que esa estrategia de decir que es un tema de los pseudomedios, de los señores con puro, que a usted, don Jesús Ángel, creo que lo puso el primero en la lista, ¿no? Por eso, por lo menos esa era la lista del coronel Baños, en la que, la lista confidencial, en que usted aparecía como el primero de la lista a los que censuraba y a los que puraba. Estamos a la vanguardia contra el sanchismo, informativamente hablando, según el coronel Baños. Y entonces, por eso digo que no sé si llamarle don Jesús Ángel o don Dillinger, porque Dillinger fue el enemigo público número uno. Usted se ha convertido en el enemigo público número uno de Pedro Sánchez, parece ser, ¿no? En fin, esto, pues ya digo que la legislatura yo creo que no puede, o sea, por mucho que intente agarrarse, aunque abordiendo don Jesús Ángel, ya no está solamente Pudemont, lo tiene pillado. Pero es que mañana, si le vota algo Pudemont, el que no le votará será Podemos. Y además está el proceso que sigue instruyéndose, no solamente el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, sino también en el juzgado de Badajoz, porque es que las acusaciones sobre el hermano… Oiga, está acusado de cinco delitos, de cinco, de cinco presuntos delitos está acusado el hermano de Pedro Sánchez. Y la instrucción sigue, como quien dice, viento en popa toda vela, porque es que, aparte del hermano de Pedro Sánchez, es que tiene un patrimonio que todavía no han explicado, con lo fácil que es decir, mire usted, a mí es que me tocó la lotería. Pues ya está, mire, por lo menos aquí tengo los números o me tocó en tal fecha, se puede comprobar algo, pero si es que tiene un patrimonio millonario. No, hombre, la lotería, la lotería, señor Sancho, ya le digo yo, que le ha tocado, pero de otra forma. Señor Sancho, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta pronto.